Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y LS82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior.